Que incentivar el lenguaje y la lectura es fundamental para el desarrollo de los niños, bien lo saben, en la Escuela Cristo del Maipo de Yoyeo. Como establecimiento público, es mayor el esfuerzo que deben realizar sus docentes, como Ana María Rubio, profesora jefe de segundo básico, quien imparte clases a niños de segundo a octavo básico de ese establecimiento. Este año, con el apoyo de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, y los conocimientos aprendidos durante el año lectivo, los niños editaron una revista escolar en el taller de prensa que crearon para reforzar las habilidades comunicacionales. Asimismo, Ana María confeccionó con su curso un libro de cuentos y adivinanzas, para promover en ellos la imaginación y el uso del idioma. Se trata de la revista escolar que se realizaron con alumnos de segundo básico a octavo. Se elegían a los mejores alumnos. El objetivo principal, en realidad, de esta revista es para motivar a los alumnos a no quedarse, en realidad, con lo que saben, sino que cada día seguir aprendiendo cosas nuevas, y encaminarse, en realidad, por el camino del saber, que es lo más importante, y de esa manera que ellos, en realidad, emprendan un mejor conocimiento de lo que ellos saben hasta ahora. Esta iniciativa responde al objetivo principal de este 2009, que apuntaba a mejorar en los alumnos el aprendizaje del lenguaje. El objetivo principal de esto es que los niños se motiven un poco más a la lectura. Si bien sabemos que son un poquito flojos para leer, pero la finalidad de esto es que se motiven a leer o a interesarse, en realidad, por la lectura, porque es interesante, en realidad, que ellos creen sus propios cuentos, su propia adivinanza. De esa manera, ellos, por curiosidad propia, en realidad, van a querer saber qué escribió el compañerito y van a empezar a leer. Algunos ejemplares de estas publicaciones quedarán en la biblioteca de la escuela, en tanto que ya quedó sembrado el desafío entre los estudiantes y profesores de darle continuidad al proyecto el año siguiente.